Después de una conferencia de prensa ofrecida por el Ayuntamiento de La Paz, la presidenta municipal Milena Quiroga Romero expresó que existe un proyecto ejecutivo para el cerro atravesado que comprende la colocación de luminarias y barandales en ese lugar, esto con la finalidad de ofrecer protección y seguridad a las y los usuarios que realicen actividades en el sitio. Quiroga Romero mencionó que se tiene un anteproyecto para el cerro atravesado ya que es un espacio donde de acuerdo al uso del suelo no se puede desarrollar bien, es un espacio que tiene que quedar así y que la misma seguridad social lo ha tomado como suyo, ese proyecto contempla luminarias y barandales para dar espacio seguro. La referencia emergió luego de que se cuestionó sobre la violencia de género, las denuncias relacionadas con ese tipo de delitos relacionadas con el lugar, por ello la intención de hacerlo más iluminado en horas de la noche. La verdad es que nosotros tomamos el 25 de cada mes para hacer conciencia de la violencia que todavía existe contra las mujeres, las niñas y los niños y decidimos juntarnos mujeres, caminar, platicar y cuando hemos ido al cerro ha sido muy satisfactorio para muchas mujeres porque son dos mensajes, uno es que podemos ir juntas y el segundo es que las mujeres podemos, porque muchas de las mujeres que a veces nos acompañan nunca habían subido al cerro, nunca vieron posible que lo pudieran subir, lo veían como algo imposible y aparte también tenían miedo porque habían escuchado que no era un lugar seguro y al momento de ir juntas pues se sienten seguras y cuidadas. Esos son los tres objetivos y el cuarto pues es el darles información también de los datos que hay lamentables que todavía existen y aprovecho para hacer la invitación del 25 de octubre vamos a volver a subir, ya hemos dejado unos letreros, los quitaron los vamos a volver a poner con información estadística pues de la realidad, números también de emergencia. Milena Quiroga destacó también la caminata de mujeres hacia esa área los días 25 de cada mes como acción de lucha contra la violencia de género pues es el lugar a que muchas mujeres han temido visitar por riesgos y peligrosidad que se han mostrado contra las féminas en momentos previos.